En su primer encuentro con los medios de comunicación, Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, F.C., detalló su plan de trabajo exponerse al servicio de las grandes mayorías de los lectores y de los posibles lectores. El escritor se comprometió a convertir la editorial estatal mexicana en una editorial popular que baje los precios y lleve la literatura a los barrios para que se incremente el universo de lectores. Declaró, queremos llegar hasta la última de las rancherías de este país. El centenar de librerías de que dispone el fondo dejarán de ser espacios cerrados y saldrán a los camellones a las actividades populares, a los barrios y a los tianguis mercadillos. Aseguró que impulsará campañas para fomentar la lectura, bajará los precios y adquirirá géneros que hasta ahora no distribuía como libros de ciencia ficción o novela policíaca. Confesó que aún no sabe con qué dinero va a conseguir lo que tiene en mente, pero aseguró, Luz, vamos a hacer o vamos a morir en el intento. Paco Ignacio Taibo II prometió reducirse el sueldo un 40% y acabar con los gastos innecesarios como derrochar en cócteles y aseguró, vamos a poner libros baratos y maravillosos. Señaló que quiere dejar de importar libros de editoriales extranjeras y editarlos en México para abaratar su producción y reducir los precios. Taibo II prometió e por la Virgen de la Guadalupe que no va a cerrar ninguna librería, pero las voy a adaptar a la realidad de su entorno. Algunas no funcionan porque venden material universitario lejos de las universidades. Finalmente criticó que sus predecesores al frente de la editorial estatal Ando eran lectores destruían los libros que no se vendían, por lo que quien quema libros es figura menor. Con información de Expansión, El Heraldo de México y Excelsior Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments